Los cuerpos de nueve personas fueron encontrados en el entronque de la carretera estatal Isla Los Tuxtlas y la autopista Latinaja-Cosaleacaque, en Veracruz. Los cadáveres de siete hombres y dos mujeres fueron abandonados desnudos, apilados y acompañados de una cartulina con un mensaje en contra del secretario de gobierno estatal. Fuentes oficiales del gobierno estatal indicaron que emitirán comunicado al respecto en breve. Los cuerpos estaban a la altura del lugar conocido como el kilómetro 118. Automovilistas que transitan por esa vía reportaron los hechos al número de emergencia 911. Tras el reporte, fue desplegado fuerte operativo de corporaciones de seguridad y justicia. Además, los cadáveres presentaban signos de tortura. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, se desplegó un operativo encabezado por el titular de la dependencia estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, para dar con los responsables vinculados a los hechos. Señalaron que este tipo de acciones obedecen a una reacción por lo resultado de los trabajos de combate a la delincuencia que realiza el gobierno y la entidad. Desde el gobierno de Veracruz, a través de la SSP, atendemos y actuamos para dar con los responsables de estos actos. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, FG, se trabaja para el esclarecimiento de estos hechos, escribió la Secretaría.